Amigos, qué bonita bohemia de verdad de esta tarde, tarde lluviosa, noche. Estamos desde el corazón de Monterrey a través de Regio en Vivo TV, a través del Canal 10 de Jalisco. Saludos a los altos de Jalisco, Lagos de Moreno, hasta Aguascalientes, ¿verdad? Encarnación de Díaz. A través de TV Huichapan, todo lo que es Hidalgo, El Bajío, Querétaro, San Miguel de Allende. También a través de La Picosa, esta plataforma que hace el favor de retransmitir nuestro programa. Y a través de Face, de Radio Libertad, Televisión y Radio, ubicado allá en Montemorelos, Nuevo León, la cuna de la naranja. Real Radio Libertad 91.3. Y obviamente, a través del Face de un servidor, de Javier Montiel, ahí nos puede ver este programa lleno de anécdotas, de historias, de canciones. Acuérdense, Aguacates Lobos, ubicado en la central de Abastos, en San Nicolás de los Garza. Hay una bodega 50, puros aguacates de calidad, de veras, aguacates de calidad. Del compositor argentino, Chico Navarro. Esta canción famosísima y muy romántica para ustedes. Como imaginar que la vida sigue igual, como si tus pasos ya no cruzan el portal, como pretender esa realidad, como si hasta ayer brillaba el sol en tu mirar. Como consolar a la rosa y al jazmín, como si tu risa ya no se oye en el jardín. Como he de mentirles, como he de mentirles, que mañana volverás, como despertar, si tú no estás. Como imaginar que la vida sigue igual, como si tus pasos ya no cruzan el portal. Como imaginar, como pretender esa realidad, como si hasta ayer brillaba el sol en tu mirar. Como consolar a la rosa y al jazmín, como si tu risa ya no se oye en el jardín. Como he de mentirles, como he de mentirles, que mañana volverás, como despertar, si tú no estás. Seguimos con la huemia.